Y con él las lluvias, y ya en Extremadura no las vamos a ver, ni en la zona centro donde también ha llovido, o en La Rioja, en Logroño, que también han pasado una noche muy entretenida viendo las lluvias y las fuertes rachas de viento, y desde luego en Valdezcaray, en la estación de izquierda de La Rioja, donde con más fuerza ha soplado 170 km por hora, según el último dato confirmado por ahí.